de Macorí son velados los restos del recluso Pavel Pichardo Paulino, quien falleció luego de recibir una estocada durante una riña registrada en la fortaleza Duarte. La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales informó que investiga las circunstancias en que el recluso Bayron Sayas Morillo ocasionó la muerte a Paulino con un arma blanca. Hasta el momento las autoridades no han ofrecido mayores detalles con relación a lo ocurrido. Al comemorarse hoy el Día Mundial de la Diabetes, fue realizado un desfile de sensibilización acerca de la enfermedad en el municipio de San Juan de la Maguana. Peter Pablo estuvo allí y nos tiene más detalles. Adelante. Gracias, buenas tardes. La marcha por motivo el Día Mundial de la Diabetes recorrió diversas calles de la ciudad de San Juan de la Maguana encabezadas por las autoridades de salud pública. Este día esperamos que la gente continúe adquiriendo conciencia de lo que es la diabetes que está afectando un porcentaje muy alto de la población. La diabetes es una enfermedad, al igual que la hipertensión y la obesidad, que está causando una de las principales causas de muerte, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es la filial del Instituto de la Diabetes, Endocrinología y Nutrición. A diario son atendidas cientos de personas desde diversos puntos de las provincias del suroeste. Porque está muy crítico y hay muchas personas con diabetes debido a mucho más después del COVID. Por dicha razón, los que viven con diabetes y sus parientes exhortaron a la población a hacer conciencia sobre el padecimiento. Que se cuide porque el diabético es un cremato terrible, pues lo que tienen es que cuidarse. No, no es fácil, el que le cayó eso ya no se le quita nunca. Porque yo me estoy operando y estoy gastando mucho dinero también, yo también me quiero sanar. Y que vengan a su cita, porque si no vienen a su cita, si tienen que cambiarle el medicamento, no pueden por eso mismo. Las autoridades de salud pública llamaron a la población afectadas con la terrible enfermedad a mantenerse en constantes chequeos con los especialistas en la materia. De mi parte es todo, ahora regreso con ustedes al centro de noticias. Peter, gracias. En otro tema se registró un incendio en el hotel Be Life Collection, Canoa, Vaya Ibe, próximo a la playa Dominique. Hasta el momento se desconoce las circunstancias en el cual se produjo el siniestro. Noticias SN trató de conseguir respuesta por parte del personal del hotel y estos no han dado respuestas. Para esta tarde, la UNAMED pronostica aguaceros dispersos debido a la nubosidad que transporta el viento sobre el territorio nacional y los efectos de la vaguada. Las precipitaciones estarán acompañadas de tronadas y posibles ráfagas de viento en las regiones noreste, sureste, el Gran Santo Domingo, la Cordillera Central, el Valle del Cibao y la zona fronteriza. Y ahí le recordamos nuestra pregunta de Twitter el día de hoy. ¿Ve usted alguna perspectiva de solución a este conflicto entre el colegio médico y las ARS? Utilice el hashtag Opina SIN. En solo minutos estaremos presentando sus comentarios. Cuando regresemos en tu mundo, presidentes de Estados Unidos y China se reúnen.